Bienvenido a un nuevo vídeo de GSWords, aquí va en Richtofen, muy buenas Como te prometí, hoy te traigo la lista de mis héroes favoritos y las armas que yo te recomendaría que desbloquearas con esos cupones que con los nuevos modos aventuras de Fortnite salvar el mundo vas a poder conseguir en las próximas semanas probablemente No te voy a sugerir que te des una paliza en subir ese nivel del modos aventuras Creo que tenemos tiempo suficiente durante la temporada para llegar a los niveles 25 y 30 con tranquilidad No hablo de los supercargadores que como sabéis es una de las recompensas de los niveles más elevados del modo aventuras Pero en el nivel 25 vas a recibir un cupón para poder investigar o desbloquear cualquier esquema de armas en el libro de colección y en el siguiente nivel 30 vas a poder conseguir un cupón para desbloquear el héroe que quieras Así que adelantándome a esa pregunta que muchos de vosotros me estáis haciendo y muchos otros me vais a hacer de cuál sería el héroe o cuál sería el arma que yo te recomiendo que desbloquees o que investigues que reclutes con esos cupones pues te lo voy a contar en este vídeo Así que si te interesa quédate con nosotros Muy bien, antes de continuar el momento de los saludos a New Kiosk porque me está saludando justo en el momento en el que estoy grabando este vídeo Así que perdona que no te pueda atender, un saludo para ti Y también para otro par de amigos, Karim Meza y el señor Gamboa Nuzico que en una de nuestras partidas en el modo aventuras estuvo chateando conmigo y me pidió un saludo para su amigo, así que un saludo para los dos Muy bien, pues comenzando con el apartado de los héroes Desde luego mi recomendación si queréis pasaros por aquí por el libro de colección es ir a buscar esos héroes que desbloquean ventajas de equipo que son, diría, que fundamentales Por supuesto, el más importante para mí de los creados por Epic Games en la última época es este, reclutar héroe, la señorita Jilly Tacita Este trotamundos que desbloquea la ventaja Felices Fiestas que como sabes es una ventaja de equipo que permite incrementar tremendamente la velocidad con la que se recuperan o se enfrían las habilidades activas de cualquier héroe que vayas a utilizar en Fortnite o en el mundo Así que para empezar, si no tienes la Jilly Tacita considera seriamente el desbloquear a este personaje con tu cupón de reclutamiento de héroes Y absolutamente, si has visto nuestro último vídeo acerca de la super build para jugar las aventuras hay muchas builds muy buenas, sobre todo basadas en Regreso al Pasado pero si te gusta la build del Alijo de Barba Blake vas a necesitar este otro héroe de aquí precisamente el mítico Barba Blake el parche negro, que es el que desbloquea precisamente esa ventaja de equipo llamada el Alijo de Barba Blake Así que si no lo tienes y quieres utilizarlo para esas builds desde luego esta es tu oportunidad Algunos me estáis preguntando últimamente cómo conseguir la ventaja de equipo de la Mantis para poder hacer todavía más saltos con tus ninjas Pues bien, aquí lo tienes, el señor Bukong Mantis Voladora Esta es la ventaja de equipo que estáis buscando por tanto, si lo tuyo es volar por encima del mapa desde luego también puedes considerar o gastar tu cupón de reclutamiento de héroes en este Bukong No podemos olvidar algunos personajes de los héroes chachis aunque es verdad que todavía es posible conseguirlos en las llamas que tenemos ahora mismo en esta temporada Sí que tienes que tener muy en cuenta que mi recomendación absolutamente es conseguir algunos de ellos Por ejemplo, la gata salvaje Breakbeat Aquí la tenemos, otro personaje que también puede ser reclutado y que dispone de una ventaja que te permite entrar en ese modo bufado Rift Rockero de más 50% de daño y más 32% de velocidad de ataque con tus armas cuerpo a cuerpo cuando matas a 9 enemigos a 10 enemigos, perdón, en 9 segundos o menos Así que considéralo Y si quieres un héroe mítico que creo que hace bastante tiempo que no ha vuelto a Fortnite salvar el mundo que complementa esa ventaja con esta ventaja de equipo llamada Estoy a tope que hace que mientras que estás en Rift Rockero en ese buf especial el índice de crítico aumenta en un índice de 160 y además te cura 73,75 de salud básica durante todo el tiempo de duración del Rift Rockero Así que como ves también posiblemente una de las opciones a considerar para gastar tu cupón de reclutamiento Y por supuesto, para terminar la Yes Nevada de fragmentos si lo que quieres es el personaje que te permite hacer la build del vídeo que subí el otro día Un trotabundo es especializado en ir recuperando cargas fragmentos de carga automáticamente a medida que causa bajas De hecho, por cada 13 bajas vas a conseguir un fragmento de carga Entrando ya en materia, respecto a los esquemas de armas desde luego mi favorita y siempre lo ha sido y no voy a hablar evidentemente de las armas del Rey Mítico Tenemos aquí la hoja espectral La espada con la que realmente bueno, diría que podemos hacer auténticas maravillas con ese tajo hacia adelante Así que como ves, este cupón de investigación de armas está precisamente pensado para todas aquellas personas que desde hace mucho tiempo están intentando conseguir de nuevo la hoja espectral Si lo que quieres es un arma especial realmente, esta maíz dulce consigue que con una probabilidad bastante alta vayas soltando caramelos curativos a medida que vas causando bajas entre los cáscaras de tal forma que al pasar por encima de los caramelos vas a recuperar rápidamente salud Es un arma también muy interesante para dársela a tus defensores en todas tus defensas de escudos y demás porque de esa forma ellos mismos matando cáscaras van sembrando en caramelos curativos el suelo que podéis aprovechar tanto tú como tus compañeros de partida Respecto de las armas de ciencia ficción retro desde luego yo diría que hay tres armas pero dos de ellas especialmente solicitadas por muchos de los jugadores más recientes en Forer en Salvar el Mundo La primera evidentemente, esta arma explosiva el desatomizador 9000 una auténtica pasada que puede ser muy bien utilizada por ejemplo en misiones desafiantes como el combate contra el Rey de la Tormenta Mítico Y como no, probablemente la mejor escopeta del juego ya sé que otros tendréis otras opiniones pero desde luego es absolutamente mi favorita esta Pulsar 9000 capaz de hacer auténticos destrozos en una especie de daño en área alrededor de campamentos apelotonamientos, varios de cáscaras ayudas en túneles de trampas y en todas las situaciones donde realmente tienes una gran masa de cáscaras que se te echa encima una auténtica pasada Menos conocida, pero este subfusil en Mini Blastotron es una auténtica maravilla eso sí, consume cénulas de energía como una auténtica bestia pero si quieres un gran subfusil puedes confiar en que este esquema te va a encantar En la categoría de armas steampunk dos esquemas que por mi parte destacan absolutamente el varón ya sabéis que lo utilizamos siempre con triple perk de movimiento y llevamos siempre uno encima precisamente para corretear de un lado a otro de los escenarios con cualquier tipo de personaje sobre todo pensado para esos como los soldados que tienen menos capacidad de movimiento en el campo de batalla los constructores así que muy recomendable pero eso sí, si lo compras que sea directamente para utilizarlo como te digo con ese triple perk de movimiento y una alternativa si estás buscando también una gran escopeta alternativa a la pulsar 9000 evidentemente que no sea un auténtico monstruo devorador de células de energía esta caldera doble es una escopeta realmente fantástica por parte de las armas estéreo desde luego este martillo el estén batifónico que hace bailar a los cascaras que es una auténtica pasada y que además si la configuras con daño físico te viene muy bien para romper los cuernos del rey de la tormenta mítico así que desde luego una gran opción para aquellos que estáis buscando este arma el hecho de poder utilizar vuestro cupón de investigación en este esquema si lo tuyo son las lanzas probablemente la mejor del juego hoy por hoy o la que tiene combinaciones alucinantes con builds de recuperación de energía es el ataque fuerte de esta lanza que genera un campo de energía que es un auténtico horror para los cascaras y si lo tuyo son las armas explosivas este deseexplosionador no te va a defraudar aunque tenemos otro en la mente que te voy a recomendar ahora mismo cuidado con este lanzador noble que es como tener tu propio tajo de dragón personal porque se puede investigar no hace falta que lo desbloquees utilizando cupones de investigación de armas por tanto si buscas una arma explosiva considera ahorrarte tu cupón para otro esquema y utilizar tus flujos normales y tus esquemas de armas para poder investigar este lanzador noble las armas pirata tienen una doble especialidad diría yo por una parte la bundle bus muy perseguida también o el paquete conocido también así en América porque realmente es uno de los mejores fusiles de asalto del juego es posible que hayas tenido la oportunidad de conseguirlo en el pasado pero si no es así y quieres un buen fusil desde luego este puede llegar a ser uno de tus favoritos y si lo tuyo son los martillos en el mismo set de armas pirata tenemos este noqueador un martillo que es una auténtica pasada para constructores y que te permite además una gran movilidad en el campo de batalla puesto que dispone de esos ataques pesados que lanzan al portador del martillo hacia delante como si fuese un Thor y que además causa muchísimo daño en área en el momento del aterrizaje si todavía no tienes el equivalente en las armas del rey mítico desde luego esta puede ser una gran opción antes de que se me olvide teniendo en cuenta que no todas las armas de neón se pueden investigar desde luego el arco de xenón está considerado como uno de los mejores arcos del juego así que planteate utilizar tu cupón en este esquema si lo que quieres es un arco con un daño bestial y para terminar mi lista desde luego el lanzaventiscas en la categoría de fusiles de asalto especializados en un tipo de daño concreto como es el de agua en este caso es una auténtica pasada que creo que puede merecer la pena si estás buscando hacerte un juego de tres fusiles de asalto cada uno de un daño específico desde luego mi elección para el agua sería este lanzaventiscas como siempre digo vosotros sois los que más sabéis de Fortnite salvar el mundo y estoy seguro de que muchos estéis ya pensando en qué esquemas de armas y en qué héroes vais a gastar esos cupones que vais a conseguir en los niveles 25 y 30 del nuevo modo de aventuras y también me encantaría que nos lo dejarais por escrito en los comentarios de este vídeo para que otros jugadores más noveles tengan otras opiniones que no serán solamente la que os doy yo desde este vídeo ya sabéis que yo agradezco muchísimo todas vuestras opiniones me encantará leerlas y estoy convencido de que más de un jugador nuevo les va a encantar el ver en los comentarios un montón de posibles sugerencias distintas a las que yo he traído hoy por supuesto agradecerte el tiempo que has pasado hoy conmigo si te ha gustado el vídeo por favor dejame un like y si es la primera vez que pasas por el canal suscríbete activando la campanita con todas las notificaciones para saber siempre cuando traemos nuevos contenidos si te quieres asegurar el saber realmente cuando traemos cosas nuevas puedes seguirnos también los canales de Twitter e Instagram nunca te perderás nada muchas gracias a todos aquellos que utilicéis nuestro código de creadores de contenido que estáis viendo en pantalla un rectorfen03 y un saludo muy especial y un agradecimiento enorme a los miembros de pago del canal nuestros patrocinadores espero veros muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!